¡Están bienvenidos a la cocina del Chino Chino! ¡Bienvenidos, Brano! ¿Cómo pasamos, amigo? ¡Milia, bienvenidos a la cocina! ¡Feliz día del amor y de la amistad! ¡Eso, Chino! Muy bien, oye, ¿qué traes para este día tan especial? Oigan, hoy es un día muy especial, pero hay personas en casita que son como yo, que son despistados y a lo mejor no le prepararon nada a sus novios o novias. Entonces, el día de hoy va a ser una receta fácil y pura. O sea, para cocinar nosotros, los hombres. Exacto, hombres o mujeres, vamos a hacer un pudín de chocolate cremoso con frutos rojos. Vamos a hacer este pudín cremoso. Ahora sí, un pudín cremoso de chocolate con frutos rojos. Esta receta me gusta mucho porque es 14 de febrero y en la noche nos podemos poner creativos, una embarradita por aquí, una embarradita por ahí. ¡Le estoy pasando tips, amigo! ¡Le estoy pasando tips, amigo! Estamos en la cocina, ¿verdad? Ok, estamos en la cocina todavía. Vamos a empezar con nuestra receta en casa. Se quedó con lo de los masajes. Se lo pueden poner en los pies, también se gustan. Ahí va. Azúcar. Aquí tenemos 110 gramos de azúcar y muy importante, tanto de azúcar por tanto de chocolate. Perfecto. Tiene que ser la misma porción. La misma porción de preferencia. Aquí tenemos chocolates, estos son de los besitos que podemos encontrar en las tiendas. Ok. Ya son buenísimos. Son muy buenos, no los podemos comer así. Ahora sí, leche. Medio litro de leche. Ajá. Y todo lo vamos a vertir en una olla caliente. Va a estar a una temperatura media. Y exacto, justo lo que estás haciendo, mi querido Brandon, vamos a ir incorporando el chocolate. Ahora, vamos a agarrar una cuchara y si no tenemos cucharas medidoras, esta cuchara sopera, aquí en México, representa 15 gramos casi siempre. Entonces, vamos a ponerle dos cucharadas, ¿qué son? Que este, 30. Sí, ya me agarré la dama, ¿verdad? Tres por uno, dos por dos. Oye, ¿y eso qué era? Esto es fécula de maíz. ¿Fécula para qué es? Esto va a ayudar a que nuestro pudín espese. ¿Va? Bien. Perfecto. Ahora, ¿les gusta la vainilla? Exacto, les gusta la vainilla. Vamos a ponerle un poco de extracto de vainilla. Exacto. Por favor, no se vayan a pasar con la vainilla porque la vainilla es fuerte y amarga. Así se pasa. Así es. Mi querido Royer, vamos a pasarnos de este lado mientras Brandon le mene ahí. Mientras el pudín. Exacto. Vamos a dejar a unos 15, 10 minutos y nos tiene que quedar de esta textura. Una pastita cremosa. Se nos tiene que pegar al globo. Sí. Y esto, recuerden que una vez que enfría, va a espesar todavía un poquito más. Ustedes se pueden poner creativos. A mí el chocolate me gusta usarlo, aunque no lo crean, con chile. El chile ancho lo podemos tostar y lo podemos hacer en polvo, se lo integramos y queda muy bien. ¿Cómo sabe eso? Delicioso, mi querido Royer. Yo tengo una pregunta. Dime. Para que quede más o menos así, ¿cuánto tiempo lo tienes que dejar en hervor? 10, 15 minutos. Sí, sí. Lo importante, porque todas las estufas varían, hay que ver que se nos pegue a la cuchara o al batidor. Perfecto. Ahí es donde sabemos que ya tenemos la textura correcta. Entonces, muchachos, vénganse de este lado, por favor. A ver, vamos. Creo que esto ya se revolvió. Eso ya está en el huevo. Y vamos, exacto. Fuego medio, muy importante. Yo aquí ya tengo uno presentado. ¿Qué son estas cositas como de cristal? Ahí les va. Esto es sal de mar. La sal de mar con el chocolate va muy bien, tiene un buen contraste y hace un buen balance. Los frutos rojos dan ese toque de acidez. Entonces, por favor, muchachos. A ver, pero aquí está representando la sal en grano. ¿Puede ser cualquier tipo de sal? De preferencia en grano, que sea en cantidades así más grandecitas. Vamos a ver. Vamos a ver. Y en el momento en que muerdas la sal, vas a tener ese contraste. Y si le metes todavía un frutito abajo, vas a tener acidez. No estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Eh? No estoy de acuerdo. De que voy y esté probando solo. No. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!